Corral 7, son 6 terneritos, 186 kilos, 30 días. ¿Estos son de Las Juanas? Ah, no, ¿de Bona? Allá está, Bona, ¿te llegaron los voladores? Bien, ¿los depositaste? ¿Pasaron? Bien. 7, son 6 terneros, 186 kilos, 30 días. Se le alinearon los planetas. 6 terneros, 186 kilos, 30 días de plazo. Vamos a darle 30 porque ya le di los cheques como a los 20 días, así que ya vengo 10 corridos. Ya me comió 10. Le iba a pedir 30 y 60, pero no. Ya se los pagué. 6 son los terneros, che. ¿Cuántos me dijeron para arrancar rapidito abriendo, forzando más? Arriba. Elegante, elegante. Mirá lo que es esto. Está rodeado, ¿eh? Esos son los, no, los de atrás son los Bona. Estás rodeado, tenés la manzana rodeada. ¿Cuántos me dijeron para arrancar rapidito abriendo, forzando? Arriba. 2, 260, ¿quién dijo? ¿A dónde está Marcos? ¿No? Esto no te va. 2,60. 2,60. Señores, rapidito arranco y ahí voy. 2,60. 5,5. 50, tengo. 5,0. 5,0, chañar. 2,50, voy arriba. 2,50, 2,50. 5,2. Che, los del Zoom pueden abrir algún lote, ¿eh? No esperen que abran acá. Pueden abrir, pueden hacer la apertura. 5,2, 5,4. No, solo tiro, escopeta vieja. Un solo tiro tenía la escopeta del abuelo. 5,2, voy allá. 5,2, 2. 5,2, 2. 5,2. Pará, pará, pará. Pará. Pará, pará, pará. Nacho Merlo me está dando letra. Nacho Merlo me está buscando. 5,2, voy. Sí. ¿Están capados? Me pregunta, porque no puedo decir lo que veo acá. ¿Están capados, Bona? Sí. ¿Hizo bien el trabajo? Sí. ¿Están sanitos de abajo, che? Sí, bueno. Líneas inferiores, ¿eh? Atención. Líneas superiores. Che. 52, quedé con Martín Fresco Varela. Ahora, 5,2. 1, 2. 5,2. 5,4. 5,4. Elegante, voy arriba. 5,4. 5,4. 5,4. 1, 5,4. 5,6. 5,8. No. 5,6. A Trenquelauken. 1, 2. 5,6. Y vendí nomás. Fue, fue. Se va nomás, ¿eh? Se fue. 5,6. Trenquelauken lleva. Señores, continuamos. Son 15 los terneros. 192 kilos, 30 y 60 días. Espectaculares. Del amigo. Lo puedo mencionar porque a veces no le gusta que lo mencione. Transportes Hulmat. Las mejores tarifas en la zona. Consulte con el mejor transportista de la zona. Hulmat. Allá está. Después paso factura, ¿eh? Allá está Néstor Aparicio, el responsable de esto. Siempre comprando acá la buena genética de todos los remates de cabaña que solemos dar aquí en esta pista. 15 son los terneros. 192 kilos, 30 y 60 días. Yo no sé si te va a convenir que te lo remate yo o Juanca. Señores, ¿cuántos me dijeron para arrancar rapidito? Abriendo. ¿Cuánto es eso? A ver, 30 y 60. Iniciamos. Tengo 6, 5 por Martín Varela. Lo vi acá. Dice acá. 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. 6, 5. 2, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5. No, no, Martín. Yo vi primero. Acá la ley del Zoom es lo que vos ponés primero. Es eso. 6, 5, 6, 5. ¿Quedó solo? 6, 5, no. No, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 60. Nacho Merlo, 60. Misión y para atrás, muchachos. 6, 2. No, nunca como el cangrejo. Siempre para adelante. 6, 2. 6, 2. O no, bota. 6, 2. 6, 2. 6, 4. ¿A dónde? 6, 5. Allá. 6, 5. Está bien. 6, 5. Voy allá. Terragarba. 6, 5, 6, 5. 6, 6, 6, 7. 6, 8. 6, 8, Terragarba. 6, 9. 6, 9. 6, 8. Voy allá lejos, eh. 6, 8, 8. 6, 8. 70. 7, 2. 7, 1. 7, 1. 7, 1. 7, 1. 7, 1. Voy acá en pista. 7, 1. 7, 2. 7, 3. Federico, si querés venir acá para ver lo que pasa en la pantalla y constatar de lo que esto. 7, 2. 7, 3. Estos muchachos, como no te ven, ya no respetan a nadie, viste. Esto es lo que pasa también. 7, 3. ¿Sí? 7, 3. Terragarba 7, 3. 7, 3. 7, 3. 7, 3. 1, 2. 7, 4. 7, 5. Te espero, te espero. No pasa nada. 7, 4 estoy acá en Tranquilauken. 7, 5 que sí. 7, 5. Yo creo que los tenés con poquito flete. Si hablamos con Melani, le paga el flete, Melani. 7, 6. 7, 7. Ah, Hulmat. Ahí está. Listo. Ya armamos todo. Si compran ustedes, lleva Hulmat de regalo. La primera jaula va de regalo. La segunda te cobran todas las anteriores. 7, 6. 7, 7. No, gracias. 7, 6. Martín, para vos no, ¿eh? 7, 6. Voy acá. 1, 2. 7, 6. Y vendí. ¿No? No, no. Ay. 7, 6. Llevó el fresco Varela.